Desde que nosotros somos muy pequeños Nosotros somos expuestos a un espíritu maligno llamado rechazo Desde el vientre Hay niños que son afectados por este espíritu aún desde que están en la barriga de su mamá La mamá no quería tener más hijos Eso no estaba en sus planes Pero quedó embarazada Ahora tiene una criatura en su vientre que ella no deseaba Y ese sentimiento De rechazo, de desprecio hacia la criatura Todos esos sentimientos afectaron A ese bebé que venía en camino Por eso usted ve niños después que nacen Confundidos Confused Usted ve niños que no se sienten apreciados, no se sienten amados Son tímidos, no sabemos por qué él es así Y muchas veces es porque el rechazo Les atacó desde que estaban en el vientre de la mamá Otros son rechazados por sus padres desde pequeños Papá nunca te demostró amor Hay personas y adultas que nunca conocieron lo que fue un abrazo de papá No supiste lo que fue un beso de papi, un te amo Otros fueron abandonados por su papá o por su mamá desde que estaban pequeños Ni hablemos de la gente que atraviesa por padres que se divorcian Papá se fue Y el niño tuvo que quedarse creciendo, viviendo con su mamá sin la presencia de un padre Todas estas cosas ocurren en la niñez Algunos otros experimentan rechazo en la escuela Querías ser parte de aquel grupo de amigos Querías que te escogieran para el equipo de deporte Pero siempre aún en la escuela el rechazo estuvo presente en tu vida Yo recuerdo cuando yo tenía como nueve años había una niña que me gustaba mucho en la escuela Era la más linda, todos los niñitos estábamos enamorados de ella Yo hacía mi trabajo, hacía mi esfuerzo para ganarme a la muchacha Pero la niña terminó enamorándose de mi mejor amigo Se hicieron novios Y eso rompió mi corazón No hablemos de los hermanos en casa Muchas veces el rechazo no viene de gente de afuera Muchas veces el rechazo más fuerte viene de adentro Un día una niña One day a child, a girl Se sentía muy rechazada por su mamá Felt very rejected by her mother Porque su mamá tenía favoritismo por su hermana Because her mother had a favorite and it was her sister La mamá no se daba cuenta pero Pero siempre llamaba a su otra hija, mi reina Y cuando se refería a la otra niña decía, mi hija Y un día en la noche La niña se acerca a la casa, al cuarto de su mamá y estaba oscuro Y toca la puerta Y cuando la mamá escucha dice, ¿Quién es mi reina? Y la niña dice, no Soy simplemente yo Ese día algo ocurrió en el corazón de la mamá La mamá se dio cuenta del daño que le estaba haciendo a su hija Por causa del rechazo Ahora el rechazo no solamente ocurre en nuestra niñez Ese rechazo también ocurre y aún peor cuando somos adultos Cuando crecemos Ahora nos enamoramos de una persona Ponemos toda nuestra confianza en esa persona Y de repente Esa persona a quien nosotros teníamos en un lugar alto Esa persona nos dice, no te amo más Ahora hay otra persona Esas traiciones Esas heridas Esos rechazos Son cosas que marcan nuestros corazones Marcan tu conciencia Marcan tu mente Y aún tu subconsciente Por eso usted ve personas ahora Que caminan con mucha vergüenza Sufren de temores Sufren de inseguridades Hay muchos que están afligidos por dentro Y no saben por qué Déjeme decirle que la raíz de su problema Es el rechazo En el texto que nosotros acabamos de leer ahora Isaías 54.4 Mire como dice el profeta Él dice No temas Pues no serás confundida Y no te avergüences Porque no serás afrentada o avergonzada You will not be put to shame Sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud For you will forget the shame of your youth Y de la afrenta de tu viudez No tendrás más memoria And will not remember the reproach of your widowhood Esa palabra es para alguien aquí That word's for someone here Muchas mujeres experimentan ese rechazo Many women experience that rejection De los esposos From the husbands Pero hay muchos hombres que también experimentan rechazo de las mujeres Aunque los hombres siempre quieren aparentar ser más duros Pero tanto los hombres como las mujeres Sufrimos de este problema llamado rechazo Ahora quiero hablarte acerca de los frutos de este espíritu maligno ¿Cuáles son los frutos que comienzan a aparecer en la vida de una persona por causa del rechazo? Uno, soledad Uno, soledad Usted comienza a ver a la persona que se comienza a sentir solo Nadie me quiere Ahora nadie me llama Yo lo veo mucho en la iglesia Es que ya no me aceptan en el grupo Un ano de tal antes me hablaba Ya no me hablan más Ahora me voy de la iglesia por eso El pastor no me llamó en mi cumpleaños ¿Cómo es posible? Eso hirió mi corazón Diga conmigo, soledad Lo segundo que ocurre es que ahora Comienza esta persona a sentir compasión de sí misma Esa palabra Self-pity Muy bien Compasión de sí mismo Self-pity Ahora Ellos mismos comienzan a conmiserarse Es que yo no valgo No soy digno de ser parte de esto En ningún lado yo encajo bien Soy la oveja negra Diga conmigo compasión de sí mismo El rechazo poco a poco va a ir avanzando en la vida de las personas Hasta que esto se va a convertir en aflicción Ahora usted ve gente afligida espiritualmente Son gente que no tienen paz interior Y no saben por qué Siempre hay una carga Aflicción adentro Acompañado con amargura Ves a gente que está amargada No tienen gozo No expresan amor Tú se los ves en la cara Y cuál es la raíz de esa amargura El rechazo Si esto no se trabaja Si usted no permite a Dios que lo sane Porque quiero decirle que Dios no obliga a nadie Dios solamente va a entrar en los corazones que se lo permitan Pero si usted no permite a Dios entrar y obrar en su corazón Progresivamente esto puede llegar a convertirse en depresión Y la depresión es un estado de tristeza profundo y prolongado Hay personas que tienen que tomar aún pastillas por causa de la depresión Si esto no se trabaja en este nivel Ahora esto se puede convertir en desesperanza Y es cuando ya la persona siente que ya no hay salida a su problema Yo conozco y he hablado con personas que están en este nivel de desesperanza No importa lo que tú les digas Ellos piensan que nadie los puede sacar de donde están Ellos piensan que ni siquiera Dios los puede ayudar Y si esto no se trabaja En este nivel Su vida corre peligro Gracias, voy a repetir Si esto no es resuelto a esta altura Usted está corriendo mucho peligro Porque el siguiente nivel es la muerte o el suicidio La mayoría de las personas que se suicidan Se quitan la vida Son personas que han pasado por todas estas etapas Y no se han dado cuenta que la raíz de su problema Era simplemente un rechazo no tratado Pero en este día Gracias, usted no está aquí Yo dije, en esta tarde El Espíritu Santo va a ministrar a tu corazón Gracias por los dos o tres que creen en el poder de Dios El Espíritu de Dios va a ministrar en esas áreas profundas en tu alma Esas áreas donde tú no has permitido que la luz y el amor de Dios entre Tú has estado cargando dolor, has estado cargando aflicción Sin necesidad Porque el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo tiene el poder para ayudarte Alguien dígame amén por favor Te estoy diciendo que Dios quiere y Dios puede ayudarte en medio de tu aflicción Solo necesitamos permitirle a Él Que trabaje en esas áreas de dolor Que toque esas fibras Que tú has tratado de ocultar, las has archivado Y que no has querido dejar que nadie las sepa Pero hoy el Espíritu Santo va a lidiar allí En ese lugar oculto Vamos, alguien muévame la mano si está entendiendo Dígale al que está a su lado, dígale Hoy hay un milagro para ti Ahora, ¿cuál es el remedio a este problema? Acabo de hablarte acerca del problema Te hablé acerca del fruto del problema You spoke about the problem and the fruit of the problem Pero la pregunta es, ¿cuál es el remedio, la solución? But the question is, what is the solution, the remedy? ¿Cómo podemos salir de una crisis como esta? How can we get out of a crisis like this? Entendiendo que Dios ya proveyó La solución para nuestro problema That God already provided The solution for our problem ¿Escuchó lo que dije? Did you hear what I said? Dios ya nos dio la solución God already gave us the solution Y la solución Dios la proveyó en la cruz And God provided the solution on the cross Todo lo que nosotros necesitamos Everything that we need Espiritualmente Físicamente Físicamente Todo lo que necesitas emocionalmente Everything you need emotionally Escúchame todo Listen to me, everything Ya ha sido provisto por nuestro Dios Has been provided by our God En la cruz del Calvario On the cross of Calvary ¿Y cómo accesamos a esa provisión? And how do we access that provision? Por medio de la fe By faith Solamente los que pueden creer Only those that can believe Tienen acceso a esta provisión divina Have access to this divine provision Si tan solo tú puedes creer hoy If you can only believe today Algo va a pasar en tu vida Then something will happen in your life Algo va a ocurrir en tu casa Something will happen in your house Porque la provisión se llama Intercambio Because the provision is called Exchange Es la ley del intercambio It's the law of exchange Dios proveyó esta ley Para ayudarnos And God provided this law To help us Voy a hablarte acerca de algunos Intercambios que ocurrieron en la cruz Para que usted pueda ir viendo Cómo opera la ley del intercambio ¿Está listo? So you can see how the law of exchange works Muy bien Siguiente verso por favor Next verse Segunda de Corintios Capítulo 5 Verso 21 2 Corinthians 5 Dice Al que no conoció pecado For he made he who knew no sin A Jesús Jesus Quiero que entienda que Jesús Nunca supo lo que fue pecar On the sand that Jesus Never knew what it was to sin De hecho la Biblia dice Él fue tentado en todo In fact the Bible says He was tempted in everything Pero no se halló pecado en Jesús But sin was not found in Jesus Jesús no sabe lo que es Mirar a una chica de mala manera Él no supo lo que se siente Fumarse un pito de marihuana Él no conoció pecado He didn't know sin Y al que no conoció pecado And he who knew no sin Dios God Por nosotros For us ¿Por quién? For whom For me Say for me Por nosotros lo hizo pecado He made him sin for us Para que nosotros fuésemos hechos That we might become Justicia de Dios en él The righteousness of God in him Grite fuerte por favor Intercambio Shall exchange And what was the exchange That the one that didn't have sin Became sin How did he become sin When he was on the cross Cargó los pecados de la humanidad Cargó los pecados de la humanidad He carried the sins of the world Upon him Ese momento se hizo pecado In that moment He became sin ¿Cuál fue el objetivo? What was the objective? Para que ahora tú y yo So that now you and I Que somos pecadores That are sinners Ahora seamos hechos Now we could become Por medio de la ley del intercambio Through the law of exchange Seamos hechos justicia de Dios We could become The righteousness of God Seamos hechos inocentes Innocent Recibamos la justicia de él We could receive his righteousness Él recibió el pecado tuyo Para que tú recibas ahora La justicia de él You received your sins So now you could receive His righteousness Este es el poder de él This is the power Of the exchange ¿Cómo usted recibe esta ley? Por medio de la fe How do you receive this law? Through faith Yo recibo su justicia I receive his righteousness El diablo te dice Pero tú eres pecador The devil tells you But you're a sinner Tú pecaste ayer You sinned yesterday Recuérdate Mira lo que dijiste Remember look what you said El diablo quiere hacerte recordar Tu pecado Tu pecado Pero Dios te quiere recordar El intercambio que él hizo Reminds you the exchange That he did Vamos alguien puede creer a la palabra Can anyone believe the word? Recibe la justicia de Dios Receive God's righteousness Dios me dice que te diga Levántate en fe en esta mañana Y recibe el intercambio And receive the exchange Él se hizo pecado He became sin Para que tú seas hecho ahora Justicia de Dios His righteousness Vamos recibalo por fe Come on receive it by faith Hay alguien aquí Que pueda recibirlo Is there anyone here That can receive it by faith? Raba Shanda Laba Calla Aleluya La fe te lo hace Te lo hace real Faith makes it real Tú te vas a sentir culpable Hasta que recibes esto por fe You're going to feel guilty Until you receive this by faith Tú te vas a sentir menos Hasta que recibes esto por fe Usted se va a sentir inferior No digno Hasta que recibes esto por fe You're going to feel inferior Not worthy Until you receive this by faith Tú no eres justo por tu sobra Usted no es justo Por lo bien que usted se porta Usted no es justo Por lo bien que usted se porta Tú no eres justo Por lo mucho que oras Tú no eres justo Por lo mucho que oras Tú eres justo Por la ley del intercambio Vamos alguien tiene que entender La palabra Tú eres declarado inocente Sin pecado You're declared innocent Without sin Igual a Cristo Just like Christ Cuando tú aceptas La ley del intercambio Alguien diga Señor gracias Ponga sus manos arriba Lift up your hand Dele gracias al Padre And give thanks to the Father Porque Él envió Hizo un intercambio por ti Because He made an exchange A vaso rebatando Y le bocea Para quitar los pecados Todas las maldades tuyas To take away All your evil sins Para liberarte De las inmundicias De las inmoralidades De las perversiones To free you from The ungodliness The immorality Perversion Él envió a su Hijo He sent His Son Y por medio De la ley del intercambio And by the law of exchange Tú recibes liberación You receive the liberación Gracias Padre Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Primero First Él se hizo pecado Para que tú seas justo He became sin For you to be righteous Segundo Second Siguiente por favor Next verse please Galatas 3.13 Dice Cristo Galatians 3.13 Says Christ Nos redimió De la maldición De la ley Has redeemed us From the curse Of the law Hecho por nosotros Maldición Haven't become A curse for us Porque está escrito For it is written Maldito todo El que es colgado Curses everyone Who hangs on a tree Ahora entiendes Por qué él tuvo Que hacerse Maldición Now do you understand Why he had to Become a curse Entiendes por qué Él tuvo que morir En una cruz Understand why He had to die On a cross Míreme Jesús Jesús no podía Morir de un accident Jesús no podía Haberse caído Del caballo Y morirse He wasn't able To fall of a horse And die No 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 Él tenía que morir En una cruz But he had to Die on a cross ¿Por qué? Porque está Escrito Because it is written ¿Y qué es lo que Está escrito? In what is written Que el que muere En una cruz That whoever dies On a cross Es maldito Is cursed Él tuvo que morir En la cruz Para hacerse Maldición He had to die On the cross To become A curse Para llevar La consecuencia To carry The consequence De todos Nuestros pecados De todos Nuestros errores Of all of our Sins and mistakes Para llevar La consecuencia En Él To carry The consequence In Him De todas Nuestras maldades Of all of our Evil Él se hizo Maldición He became a curse Para que entonces Nosotros Verso siguiente So that we Next verse Para que en Cristo Jesús So that in Christ Jesus La bendición The blessing De Abraham Of Abraham Alcanzase a los gentiles Might come upon The Gentiles Grite fuerte Intercambio Shout with me Exchange No te escucho I don't hear you Se hizo El maldición He became A curse Para que ahora Yo pueda Recibir La bendición Now I can Receive what His blessing Entonces tu ahora Puedes levantarte Cuando recibes El entrega Me dice Yo soy bendecido So when you Receive the exchange You can get up And say I am blessed Oh you're not here Yo no le tengo Miedo A las consecuencias I'm not afraid Of the consequences Has cometido errores You've made mistakes Yes Muchos Many You're afraid Of the consequences No Because Jesus Paid for them On the cross Of Calvary Oh you're not Understanding the message See there's one That's understanding Te estoy diciendo Que el pagó Tu consecuencia En la cruz I'm saying He paid your Consequence On the cross Se hizo Maldición He became a curse Para que ahora Por medio de la fe So now through faith En ese intercambio In that exchange Tu se has hecho You could become Bendición De Abraham Abraham's blessing Bendición de Dios God's blessing Que clase de intercambio What an exchange Él pagó Sufrió En esa cruz Todas las consecuencias He paid and suffered On the cross All your consequences Mire lo que dice Las consecuencias De la ley The consequences Of the law Trece De la maldición De la ley Of the curse Of the law ¿Qué era lo que decía La ley? What did the law say? Toda la alma Que pecare If he saw That sins Ciertamente morirá Shall die ¿Cuál era nuestra Consecuencia? La muerte What was our Consequence? It was death Teníamos que morir We had to die Pero por medio De este intercambio Él pagó Mi consecuencia This exchange He paid For my consequence Y me dio Una bendición Que yo no me merezco And he gave me A blessing That I don't deserve Oh bros De que Ramanda Rabasaya Este es el problema Que tienen muchos aquí And this is a problem That many here have A muchos les cuesta Celebrar esto Porque no lo entienden It's hard for money To celebrate this Because they don't Understand it Porque a ti te enseñaron Desde chiquito Que tú para recibir algo Te lo tenías que ganar Because they taught you As a child That in order for you To get something You had to win it Desde que estabas pequeñito Te entrenaron Te dijeron Since you were small You were training And said If you don't do Your homework You don't go to the park Si no recoges tu cuarto No hay dulce If you don't pick up Your room There's no candy Yo le tengo que decir A Benjamín Benjamín Si no te portas bien No te doy ice cream I have to tell Benjamin Benjamin If you don't behave I won't give you ice cream Y tú creces Con esa mentalidad And you grow up With that mentality De que para recibir algo That in order to receive Something Me lo tengo que ganar Lo tengo que trabajar I have to win it I have to work for it Pero hoy rompo Esa maldición De tu cabeza Porque tú recibes Las cosas por la fe La fe en la palabra de Dios La fe en el intercambio Él se hizo maldición Él pagó por ti Para que tú recibas Ahora la bendición De Dios Aún sin merecerlo Alguien que lo reciba Y lo crea Se rebacatea Te lo mereces No Do you deserve it No ¿Lo puedes recibir? Sí Can you receive it? Yes Por medio de la Fe Through Faith I am blessed Alguien Alguien tiene que recibir esto Cuando someone Has to receive this Tú no vas a prosperar A menos que no recibas El intercambio Tú no vas a ver La bendición de Dios En tu vida A menos que no recibas Por la fe El intercambio You won't receive God's blessing In your life Unless you receive By faith The exchange Tu bendición Comienza En tu manera De pensar Mientras sigas Pensando Como un pobre No tengo No puedo No sirvo para nada No sé cómo voy a prosperar Así te vas a quedar Pero cuando tú digas Yo soy bendecido Por Dios Todo lo que yo hago Sale bien Todo lo que yo emprendo Tiene éxito Porque yo recibo El intercambio De la cruz Entonces el dinero Te va a perseguir A ti Las bendiciones Te van a llegar Del norte Del sur Del este Del oeste Recibe el intercambio Receive the exchange No es suficiente Para ti Lo que te estoy diciendo Verdad que no Ok Voy a lo otro entonces It's not enough for you Right Ok Let's go to the next verse Otro intercambio Another exchange Siguiente Hágame el favor Next one please Segunda de Corintios Ocho nueve Second Corinthians Eight nine Dice Porque ya conocéis For you know Bueno Algunos Well Some Porque ya conocéis La gracia del Señor For you know The grace of our Lord Que por amor A vosotros That love for us Se hizo pobre He became poor Siendo rico Being rich Él no es pobre Como algunos le dijeron He is not poor Like some were told Él es rico He is rich Lea bien Siendo rico He was rich Se hizo pobre Yet for your sakes He became poor Si a Jesús le daba la gana Él hubiese nacido En la mansión Más grande del mundo If Jesus wanted He could have been born In the greatest mansion In the world Pero porque te amó Me amó a ti Me amó a mí But because He loved you And me Él voluntariamente Willingly Decidió Hacerse pobre He decided To become poor Y decidió Nacer En un pesebre And decided To be born In a man Rodeado de animales Surrounded by animals And in a stable Surrounded by animals Surrounded by animals Él siendo rico Teniendo todo He being rich And having everything For our sakes He became poor So that you Ustedes You Con su pobreza Through his poverty A través de la Probreza de él Through Jesus' poverty Fuésemos enriquecidos We could become rich Diga conmigo Intercambio Say with me Exchange Se hizo pobre Él Para que tú y yo Seamos que Enriquecidos He became poor So that you and I Could be what? Rich Yo sé que hay algunos Que les cuesta creer eso I know that it's hard For someone to believe that Recibe el intercambio Receive the exchange No es la voluntad de Dios Que tú seas pobre It's not God's will For you to be poor No es la voluntad de Dios Que tú estés escaso It's not God's will For you to be in scarcity Escúchame No es la voluntad de Dios Que tú vivas ahí Para pagar cheque a cheque It's not God's will For you to live Pay and live in Cheque by cheque Recibe el intercambio But receive the exchange Ay Dios mío Solo tres Estoy aquí que me están creyendo Recibe el intercambio De tu Dios Receive the exchange Of your God Él se hizo pobre Para que tú y yo Caminemos en abundancia He became poor So you and I Can walk in abundance Sacúdete de la pobreza Shake off the poverty Sacúdete de la miseria Shake off the misery Y recibe la abundancia De Dios And receive God's abundance Alguien diga amen Someone say amen El otro día Alguien me dijo The other day Someone told me Es que a mí no me gusta Tu iglesia I don't like your church Porque es que Cuando voy allá Because when I go there Yo veo que tú Le lavas el cerebro A la gente I see that you Brainwash people Y yo le dije De eso se trata And I said That's what it's about La basura Tiene que salir The garbage Has to come out Te estoy diciendo Que la basura Se tiene que ir I'm telling you The garbage Has to come out Y la palabra de Dios And the word of God La gloria de Dios The glory of God Tiene que entrar En tu cabeza Has to get into your head Alguien diga amen Someone say amen Diga conmigo Lávame el cerebro Say with me Brainwash me Aleluya Yo necesito Que Dios me lave El cerebro I need God To wash my brain Grite fuerte conmigo Diga intercambio Shout with me Exchange Algunos que necesitan Doble detergente Some need Double detergent Por eso es que No es suficiente El día domingo That's why Sunday's not enough A los domingueros No le es suficiente En el cerebro The Sunday goers The word is not enough Vamos yo necesito Que me laven El jueves I need them To wash me On Thursday Yo necesito Que me laven El lunes A través del podcast On Monday On Monday Through the podcast Vamos que me laven En las mañanas To be washed In the morning In intercession Yo necesito Que me laven En el cerebro I need my brain To be washed Do you think That you see The glory of God By coming on Sundays only Con lo que tú Escuchas el domingo With what you listen To on Sunday Ya nada más El lunes El martes El miércoles Monday Tuesday Wednesday With all the Ungolines Out there Con todos los temores Las dudas La inmoralidad Que hay en la calle The fears The doubt The immorality In the streets Is not enough No es suficiente Tell your neighbor You're in a good place Tell them here Yes they wash Your brain Someone worship God Someone glorify The king When you invite Someone to church You tell them Mira te voy a invitar Para un lugar Donde te van A lavar el cerebro Look I'm going to invite You to a church Where they're going To brainwash you Tell me what place Do they brainwash you Nowhere Only in Redeemed by God Hallelujah Grite fuerte Conmigo Diga intercambio Come out with me Exchange No te escucho I don't hear you Vamos a ver otro intercambio Let's see another exchange Tome asiento Take a seat Hebreos capítulo 2 Hebrews chapter 2 Verso 9 Verse 9 Dice Pero vemos a aquel But we see Jesus Who was made a little Who was made a little lower That's the exchange The exchange The exchange Is that one man Wasn't able to die for all men There was a need for a divine exchange to happen A grace So that now one man One man who was perfect and holy Like we saw Could die on a cross And that through that divine grace The death of one man was enough for God For all men It's by grace This grace is a gift That I don't deserve It's through the grace That you receive In exchange If you continue to try to gain it Then you don't qualify to receive What God has for you If you continue to try and deserve it Oh I'm not ready I have to keep working hard No I still haven't left certain sins I don't feel ready to give my heart to God If you keep trying Si sigues tratando Tu no calificas Then you don't qualify Para el intercambio Que se da a través de la gracia For the exchange that is given Through grace Porque este intercambio Es un regalo Because this exchange Is a gift Que tu no te mereces That you don't deserve Pero que puedes recibir But you can receive Por medio de creer Through believing Por medio de la fe Through faith Entonces dice que por la gracia So this is that by grace Jesucristo Jesus Christ Él gustó la muerte Él murió en la cruz He tasted death He died on the cross Para que ahora todos nosotros So that now all of us Podamos recibir la vida eterna De Él Could receive His eternal life ¿Ves el intercambio? Can you see the exchange? Él experimentó mi muerte He experienced my death Para que ahora So now Ya yo no tenga que morir I don't have to die Can I say a little bit more Él experimentó el infierno He experienced hell Sí Jesús fue para el infierno Yes Jesus went to hell Algunos que ni saben eso Some don't even know that Jesús experimentó el infierno Jesus experienced hell Para que por la gracia de Dios So that by the grace of God Nosotros no tengamos que ir allá We don't have to go there Ahora nosotros vamos a experimentar el cielo Now we're going to extremist heaven Praying No, no, no Alguien tiene que entender El intercambio Someone has to understand The exchange ¿Lo está viendo? Are you seeing it? Ahora, ¿qué tiene que ver Todo esto con el rechazo? Now what does all of this Have to do with rejection? Ah Lo que tiene que ver con el rechazo Oh, what it has to do With rejection Es que Jesucristo Is that Jesus Christ Experimentó Un rechazo extremo He experienced An extreme rejection Para que ahora tú y yo So that now you and I Podamos ser aceptados por el Padre Could be accepted by the Father Gracias, usted no está aquí por favor Thank you, you're not here Sí, aquí hay algunos Que por fuera sonríen Yes, they're here That outside they smile Pero por dentro todavía están llorando But inside they're still crying Porque recuerdas el abandono de tu papá Porque recuerdas el abuso Que te hicieron de pequeña You remember the abuse Que te hicieron de pequeña Por fuera sonríes Outside you smile Pero todavía por dentro Estás sufriendo But inside you're still suffering Por aquel divorcio Por aquellas palabras que te dijeron The divorce and the words They said to you Por aquel rechazo Que marcó tu vida By that rejection That marked your life Y Dios te dice hoy yo And God says today I Yo mi hijo Jesús My son Jesus Sufrió todo rechazo en la cruz Suffered all rejection On the cross Para que tú entiendas Que tú has sido aceptado Por mi padre So you can understand That you have been accepted By my father Hallelujah Hallelujah Look at the rejection Next verse He was despised Oye nadie más despreciado Que Jesús No one has been more despised Than Jesus Despreciado por sus hermanos Despised by his brothers Sus propios hermanos de sangre No creían en él Se burlaban de él His own siblings Didn't believe in him They mocked him Despreciado y desechado Entre los hombres Despised and rejected By men Oh mira como lo dice En inglés más lindo Look what it says in English Despised and rejected By men Y rechazado Por los hombres And rejected Rechazado Dice varón de dolores A man of sorrows Experimentado en quebranto And acquainted with grief Y como que escondimos De él el rostro And we hid As if it were Our faces From him Fue menospreciado He was despised Surprised Y no lo estimamos And we did not Esteem him Qué terrible Que él vino A salvar A su propia gente Él vino a sanarlos A liberarlos A dar su vida Para rescatarlos To free them And give his life To rescue them Y por aquellos Que él estaba Dando su vida And for those That he was Giving his life Esa misma gente Those same people Lo rechazó Le dio la espalda Rejected him Turned their backs On him Eso no fue suficiente Comenzaron a pedir Que entregaran A un ladrón A un asesino That wasn't enough They began to ask For a murderer Cuando el emperador Dijo ¿A quién prefieren A Barrabás O a Jesús When the emperor Said who do you prefer Barrabás Or Jesus Dice que todo el pueblo Comenzó a gritar A un coro It says everybody Began to shout Together Barrabás Release Barrabás Un asesino A murderer Y rechazaron a Jesús And they rejected Jesus Diga conmigo Fuerte intercambio Shall with me Exchange What was happening There There was an exchange Siguiente texto Next verse Mateo 27 45 Matthew 27 45 Dice Y desde la hora sexta Now from the sixth hour Hubo tinieblas Sobre la tierra Hasta la hora novena There was darkness Over all the land Till the ninth hour Tinieblas Sobre la tierra Ese fue el momento Más oscuro De la historia Darkness over the land The darkest moment In history ¿Cuál era la tiniebla And what was the darkness That the creator That the creator Of the universe Jesus Is about to reach The point of rejection Miren lo que dice Me has dado la espalda Why have you abandoned Me Why have you turned Your back On me Para algunos estudiosos Dicen que cuando Una persona Está ya en estado Terminal For some scholars They say that When someone Is in a terminal State Que le quedan Ya pocos minutos De vida They have few Minutes of life They say that That person's brain Automatically Connecta Con su lenguaje Natal Automatically Connect with the Natural The native language Con su lenguaje De niño With their Childhood language Por eso Jesús En su agonía That's why Jesus In his agony Cuando recibe Los pecados De la humanidad Entera When he receives The sins Of all humanity Cuando los pecados Del abusador When the sins Of the abuser Los pecados De la prostituta Of the prostitute Cuando los pecados Más in mundos Que tú te puedas Imaginar Cayeron sobre él Ungodly sins You can imagine Fell upon him Y él comenzó En ese momento A experimentar La muerte In that moment He began To experience Death Porque algunos Creen que La muerte de Jesús Because some Believe that Jesus' death Fue por causa De los clavos Was because Of the nails O por causa De la cruz Or because Of the cross Nada de eso Podía matar a Jesús And none of that Was able to kill Jesus Jesús es Dios Jesus Is God Solo una cosa Lo podía matar a él But only one thing Was able to kill him Y es lo que mata Mucha gente And it's what Kills many people Es el rechazo De su padre It's the rejection Of their father De su propio papá Of their own dad No hay nada más Doloroso Para el ser humano Que ser rechazado Por su propio Papá For humans Than to be rejected By their own father Y más aún Cuando ese papá Estudió And even more When that dad Is God En ese momento In that moment Él comenzó A experimentar La muerte La separación De su padre Quiero que entiendan Que Jesús Nunca había Estado separado De su padre Él no conocía Lo que era Estar lejos De su papá Él no conocía Lo que era Estar lejos De su papá Él hacía Los milagros Todo lo que Él lo hacía Lo hacía Porque Dios estaba Con él Because God Was with him Él enseñaba Por medio Del Espíritu Santo He would teach By the Holy Spirit Hacía milagros Sanaba a la gente Miracles Heal people Por el Espíritu Santo By the Holy Spirit De hecho Cuando él oró Él dijo Padre In fact When he prayed He said Father Padre Yo oro Para que ellos I pray So that they Ellos sean uno Could be one Así como tú Y yo Somos uno Just how you And me Are one Él no sabía Lo que era Estar sin su papá He didn't know What it was to be Without his dad Pero en ese instante But in that instance En ese instante Cuando todas nuestras In that instance When all of our Nuestras inmundicias Ungodliness En ese instante Cuando todos nuestros Rechazos When all of our Rejections Nuestros dolores Nuestras enfermedades Our pains Our sicknesses Oh my God Todas nuestras Pocas vergüenzas All of our Bad attitudes En ese mismo Instante De tiniebla Cuando Todas tus Limitaciones In that same Instant When darkness All your Limitations Tus complejos Y debilidades Que llevas por dentro Compleices And weaknesses You carry Within you Toda esta Inmundicia Estaba cayendo Sobre Él All this Ungottenness Was falling Upon Him En ese momento And in that Moment Él habló En su lenguaje Natal He spoke In his Native language Él habló En Arameo He spoke In Aramaic Y dijo Elí And said Elí 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 La vas a Matan Que es Dios Mío Dios mío Por qué Te ha Desamparado My God My God Why Have you Forsaken Y es que Cuando los Pecados De la humanidad Entera Cayeron Sobre Él Cuando tanta Maldad Cayó Sobre Él Ya Dios No pudo Estar presente Porque es que Nuestro Dios Aborrece El pecado Tanto Quiero que Entiendas Nuestro Dios Es Tres veces Santo Y en ese Mismo Instante Él tuvo que Darle la espalda A su propio Hijo Y tuvo que Dejarlo Solo En la cruz Had to Leave Him Alone On The cross Y Él Como Un Cordero And As A Lamb So That He Did Not Open His Mouth He Said He Was Muted So They Took Him As A Sheep To The Slaughter House Then It Said That We All Go Away In Our Own Way We Went Away In Our Own Ways In Our Rebellion But The Lord Carried In Him All Of Our Sins Verso Siguiente Next Verse Dice Algunos De Los Que Estaban Allí Decían Al Oírlo Decían Elías Llama Este Ellos Entendían Lo Que Estaba Pasando Verso Siguiente Y Al Instante Corriendo Uno De Ellos Tomó Una Esponja Y La Empapó De Vinagre Y Poniéndola En Una Caña Le Dio A Sour Wine Put It On A Reade And Offered It To Drink Verso Siguiente Pero Los Otros Decían Deja Let Him Veamos Si viene Elías A Librarle Todavía Seguían Oh My God Oye Aún En Ese Nivel De Agonía Aún Ahí Ya Había Cargado Nuestros Pecados Ya Los Tenía Sobre Él Ya El Padre Lo Había Abandonado Y Aún Ahí Todavía Lo Seguían Menospreciando Y Todavía Lo Seguían Humillando Deja Que Veamos A ver Si Viene Elías Y Los Rescata Mas Jesús Habiendo Otra vez Clamado A Gran Voz Entregó El Espíritu Se Recuerda Padre Father Consumado Es It Is Finished Consumado Es It Is Finished Y Mire Lo Que Pasó Look At What Happened Are You Ready Verso 51 Dice Y Aquí El Velo Del Templo Se Rasgó En Dos Was Torn Into De Arriba Abajo To Bottom Y La Tierra La Tierra Tembló Y Las Rocas Se Partieron Y Las Rocas Se Partieron El Velo No Se Rasgó De Abajo Arriba Porque No Era Una Obra De Los Hombres Se Rasgó De Arriba Abajo Porque Era Una Obra Un Milagro Divino De Intercambio En La Cruz Se Rasgó El Velo Antes Nadie Podía Entrar Al Lugar Santísimo Solamente El Sumo Sacerdote Era El Único Que Tenía Derecho A Entrar A La Presencia De Dios Y No Podía Entrar Sino Con Sangre Se Echaba Sangre Para Entrar A La Presencia De Dios Nosotros Debería 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 El Día Que Jesús Llevo Nuestro Dolor Llegó Nuestra Aflicción El Día Que Jesús Llevo Nuestra Traición Ese Día El Velo Se Rasgó Se Abrió El Camino Para Que Ahora Nosotros Los Rechazados Nosotros Los Culpables Nosotros Los Pecadores Ahora Nosotros Tuviésemos Entrada Libre Libre A La Presencia De Dios Por Eso El Apóstol Pablo Dijo Venid Al Trono De La Gracia Entrad Confiadamente Para Que Hayes Gracia Y Oportuno Socorro Que Te Estoy Diciendo Que Aunque Tú Sufriste Rechazo Toda Tu Vida Y Todavía Sigue Sufriendo Rechazo Dios Me Dice Que Te Diga Hay Un Remedio Para Tu Dolor Hay Un Remedio Para Tu Herida Hay Una Medicina Del Cielo Para Sanar Ese Dolor De Tantos Años Se Lama El Intercambio De La Cruz Vamos Alguien Debería Recibirlo Alguien Debería Creer En Esta No No Que Hay Poder En La Cruz Cuando Yo Creo Que Él Sufrió Mi Rechazo Yo Puedo Entender Que Por La Fe Yo Soy Aceptado Para Dios Aleluya Aleluya Grite Fuerte Conmigo Intercambio What's the worst rejection you've suffered in your life What has been the most painful one Because even though that smile outside yo se que están teniendo rechazo What has been the toughest rejection you have received Porque tú amas a Dios pero solo Dios sabe los procesos que tú has pasado Because you love God but only God knows your processes you've been through Pero Dios me dice que te diga aún ese rechazo tan tan doloroso y profundo Ese rechazo Él lo llevó por ti Para que tú recibas su gracia y su amor Para que tú recibas su sanidad No cargues ese dolor para siempre No cargues esa aflicción Esa traición Esa traición Esa traición Dios te ayuda El Padre te ayuda Levanta sus manos Hay un intercambio pasado en esta hora Hay algo que está ocurriendo ahora mismo ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que aquellos rechazados Dios los está recibiendo en su seno hoy Aquellos que se sienten menos Que se sienten menos preciados Hoy Dios está sanando todas esas heridas Yo siento al Espíritu Santo viajando a la niñez de muchos aquí Yo siento al Espíritu Santo viajando a la juventud de muchos acá Así como esa niña rompió mi corazón en mi niñez Así Dios está sanando heridas de tu niñez Su amor Es su amor Es el que te está dejando saber Es su amor Es el que te está dejando saber Se acabó la temporada de rechazo Escucho al Espíritu Santo decir Dile a algunos de mis hijos Que ya no son más las ovejas negras de la familia Ya no eres más la oveja negra Dice Dios Miren lo que dice el libro de Efesios Esto fue lo que Pablo terminó entendiendo ahora Quédense así, miren la pantalla Dice, según nos escogió en él Antes de la fundación del mundo Before the foundation of the world Nos escogió He chose us ¿Y para qué nos escogió? And why did he choose us? No para que fuéramos perdedores Not to be losers Nos escogió para que fuéramos santos y sin mancha Delante de él Before him Verso siguiente Next verse En amor Before him in love Porque es que todo lo que él ha hecho Lo ha hecho por Por amor Habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos Por medio de Jesucristo Según el puro afecto de su voluntad Todo esto para adoptarte a ti Verso siguiente Lea lo que dice Read what it says Para alabanza De la gloria De su gracia De su gracia De su gracia Con la cual nos hizo que By which he made us what Vamos, él se hizo Come on, he made what Él fue rechazado por el Padre ¿Con qué razón? He was rejected by the Father By what reason Con la cual nos hizo que For which he made us Accepted En el amado In the beloved Aceptados Accepted Grite fuerte conmigo ahora Intercambio Shout with me Exchange